Iván Cortés, hoy nos traes algo, querido amigo. Hoy os traigo, pues mira, hoy os he hecho una recopilación de titulares, porque ya te he dicho que me he levantado periodistas. No sé, he soñado que he enseñado que estaba al filo de la noticia. Sí, señor. Me levanté y me lo he creído. Muy bien. Vale, así que os he recopilado unos pocos para que los podamos comentar tú y yo, Carlos, y que la gente lo disfrute. Venga. El periódico, por ejemplo. Dime. Esto suena como cuando comparece Pedro que le van diciendo, ahora es el turno del periódico. Sí, sí, de Fulianito. Más que te pregunta. Pues mira, el periódico dice, encontrada una serpiente enrollada en una moto en Barcelona. Los mozos de escuadra han encontrado este miércoles pasado una serpiente enrollada en una moto en Barcelona en el distrito de San Martín. El hallazgo se ha producido en la tarde del pasado miércoles y la policía catalana trabajaron con agentes rurales de la Generalitat para retirarla. La verdad es que un gaditano hablando en catalán tiene mérito, ¿eh? Nos llaman charnego los andaluces catalanes, ¿no? No, 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 has estado muy bien ahí. O sea que una serpiente, ¿sabemos el tipo de ofidio que era el animal? Yo la he visto, pero no la reconozco. No soy herpetólogo. No eres herpetólogo, pero era grande, tenía un tamaño. Más bien soy carpetólogo, ¿sabes? Porque tengo muchas carpetas llenas de dibujos aquí. Sí, sí, está muy bien lo de carpetólogo, está bien. Pero escúchame, ¿cómo era? ¿Qué pinta tenía el animal? Que tú has visto. Pues tenía así, era como entre largas, sin patas, con escamas, ojos. Lo que es una serpiente, ¿no? Y la lengua casi... Podría ser, yo creo que sería una víbora bastarda de estas, una gran... Una bastarda. Una bastarda. Bueno, por ejemplo, el caso es que no solamente pueden aparecer serpientes en nuestras ciudades porque lleguen de algún sitio, de jardines cercanos, de zonas de grandes jardines de las ciudades, puede haberlas, sino que también podría ser que alguna persona de no muy buen corazón tuviera un animal de compañía, ofidio, y dijera, pues mira, ya que no puedo más, voy a soltarla. Que también se abandonan, ¿eh? También. Oye, nosotros viniendo para la radio hemos visto, desgraciadamente estaba atropellada, una culebra también. Sí, es que hay muchos atropellamientos en estos días. Hay muchos atropellamientos, pero yo vivo en urbanización y entonces hay mucha gente, pues porque vivimos al lado del campo, hay culebras, hay desde víboras también hay culebra bastarda, las hay más pequeñas, y ¿qué pasa? Que la gente, cuando salen a la calzada para buscar el calorcito, ¿vale? Pues hay gente que pasa con el cochila, se atropella posta, porque la gente les tiene un poco de manía. Y yo quiero romper una laza a favor de estos animales, ¿por qué? Porque hay un miedo que es como lo de las arañas, que es como innato, ¿vale? Totalmente. Hacia las serpientes, hacia los reptiles, las culebras, y hacen una labor estupenda para el control de roedores. Totalmente, totalmente. Lo que tenemos que tener el ser humano, claro, deberíamos tener claro el ser humano que todas las especies, por mejor o peor que nos caigan, cucarachas, ratas, serpientes, arañas, te pueden caer mejor o peor por tus rollos innatos o por lo que hayas experimentado en tu vida con estos animales. Pero evidentemente tienen una función, o sea, que es que no están aquí en el planeta para asustarnos. O sea, tú imagínate qué triste que la araña, tú vas a Wikipedia y dices, araña, animal que asusta, ya está. ¿Sería tristísimo? O sea, ¿sería tristísimo o no? La araña tiene otra serie de funciones. Bueno, en el caso de la noticia que estábamos dando, yo lo que he conseguido determinar es que era una Yamaha la moto y tiene una correa de transmisión muy parecida a la serpiente y dijo, uy, qué cuerpazo tiene esa correa de transmisión. Sí, la pitón, que se le llamaba, ¿no? Y lo que hizo, pues, es enrollarse. Sí, tenía la pitón también. Bueno, es que al final lo que hacen es que estos animales se confunden. Efectivamente. Ven la pitón y se va. Y que además estos animales, que no hay que tenerles miedo porque generalmente lo normal es que se asusten y se vayan antes de que tú las veas. No, no, no. Y cuando te encuentras con unas porque les has pillado improvisto. Entonces, si tú te vas para atrás y la dejas, se van a ir. Y no te van a hacer nada, no te van a hacer nada ni a tu perro ni nada. Hombre, la cosa es que el perro vaya a cogerla, que es cuando se producen las picaduras, porque un perro o un animal lo intenta coger y, claro, se defiende. Pero no las tengamos miedo por hecitas mías ni las matemos. Efectivamente. Si estamos dando un paseo por el Campirri a un kilómetro de nuestra casa, no más. Que hay gente que ya está prácticamente llegando a la Napurna. Ahí el Camino de Santiago. También hay un grupo bastante abundante que ha dicho que tiene permiso y que es absolutamente necesario para la sociedad que hagan grandes paseos. Hay mucha gente cabreada, ¿eh? Mucha gente cabreada con cómo nos estamos comportando en general la sociedad con estos pasos de desconfinamiento. Siguiente noticia. Dime, dime. La última ocurrencia de Mireia Varela, ex de Gabriel Rufián, que tiene un apellido para político que es un poquito regular. Le viene, ¿eh? Rufián. Bueno, pero es el que le ha dado Dios. Ese es el suyo. Está chulo porque es muy poco común. ¿Vale? Bueno, pues la ex de este señor, de Gabriel Rufián, ha adoptado un perro. Muy bien. Y lo ha llamado Rufi. ¿No te parece? Eso tiene un poco de doble sentido. Solo falta que ahora adopte un gato y lo llame Anne. O sea que la ex de Rufián, del político catalán, la ex le ha puesto Rufi al perro. Hombre, por un lado le agradecemos el gesto de no haber comprado, como han hecho otros famosos, que se han comprado un perro de 2 o 3.000 euros. No, no, perdona. Y se lo han mandado por seguro. 4.000, 4.000 eurazos al perro que te refieres. En pleno confinamiento. Creo que es un lulú de Pomerania lo que te hace referir. Sí, un Pomerania de estos chiquitillos. Sí, pero bueno, en todos los momentos de la vida, en la historia de la humanidad siempre ha habido imbéciles. Yo soy uno de ellos, yo formo parte del gran club de los imbéciles de la humanidad, pero hay muchos imbéciles. O sea, en pleno confinamiento, comprarse un animal que cuesta encima 4.000 pavazos, no sé. Es un poco locura, ¿eh? Tenemos que hacérnoslo mirar urgentemente, todas estas cosas. 6, 3, 8, 3, 5, 4, 3, 8, 3. ¿Tienes una más? El país, el periódico, ¿eh? El país, la India, te lo digo porque ahora voy a entrar un poco en conflicto con el nombre del periódico. Dice, la India recurre a la inteligencia artificial para luchar contra los monos. Ha llegado ya el día del planeta de los simios. Y ahora sí, aquí es donde viene la confusión. El país también estudia la esterilización para luchar contra los macacos agresivos. Se ve que no se han podido hacer con ello y se lo han pedido a Alexa. Ha dicho, Alexa, deshace de los monos, la inteligencia artificial. Pero escúchame, lo que sí que es importante es que por lo menos tienen abierta la posibilidad al tema de la esterilización, que es una forma de control, evidentemente, y es la que promocionamos y preconizamos siempre a los profesionales de la salud animal. Lo están teniendo difíciles porque hay algunos ejemplares que se han vuelto realmente agresivos con esto del confinamiento y están tomando posiciones y ya saben, abrí puerta, te arrancan el opercade, te lo coges. Son peligrosos, están poniéndose cada vez más inteligentes, están saltando. Y entonces lo que han hecho es un reconocimiento facial para reconocer cuál de ellos son los que están teniendo estos comportamientos y ver si se repite para intentar atajar el tema. O sea que están haciéndole reconocimiento facial a los primates en la India. Porque hay más de uno que es más macarra que el resto. Ya, ya, ya. Está bien. Que te hace un puente, ¿sabes? Y te arranca el vespino. Son muy peligrosos. Sí, esos monos son los más agresivos. Los del vespino, hay una banda en la India. ¿El vaquilla le llaman? Sí, el monillo. El monillo. Bien, interesantes noticias. Lo que sí que tenemos que tener claro es que siempre que haya problemas con estos animales, que están introduciéndose, lógico, en nuestros territorios de ciudades, hay que pensar que se volverán a su sitio de forma natural. No hace falta, porque tengas verdadero vicio con darle al gatillo, irte a tu comunidad autónoma y a tu ayuntamiento para ver si te dan un permiso para librar al mundo del problema que supone que entren los animales en nuestras ciudades mientras esté el confinamiento. ¿Qué te ha parecido el noticiero de como el perro y el gato? Yo la verdad es que... ¿Me deben convalidar las carreras de periodismo y dármela directamente? Yo creo que te podrían incluso plantear la entrega... ¿Vas a armar el telediario de Antena 3, no? ¿Directamente? Directamente un Pulitzer, tío, ya está. Te lo ha ganado. Tres noticias encadenadas, perfectas, sin ningún tipo de desconcierto. E La 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 Gracias.